Muy buenas tardes Argentina, Latinoamérica, Europa, Oceanía, Asia, Antártida, Marte, gente cercana, lunes, jueves, no puedo decir a Marte que saludaba, 10 se sumó una, que bien, que bueno, a ver, a ver, yo tengo miedo de que aparezcan solo 5, te digo, verónica, Mirta ya está ahí, hola chicos, vamos a ir saludando, están todos de vacaciones, no sé, Beatriz está también, hola Beatriz, andá saludando, Rosa lo hizo, hola Rosa desde Federación, Dora Sánchez, ¿cómo estás? No te enganches, le dicen a Dora, no te enganches, bueno, pero ella se enganchó con nosotros, Verónica Bordillón, qué bueno que estás, Mirta Pouche, qué bueno que vino, Benicione nos dijo, qué lindo que tocas el piano, María Benítez, hola Valeria Farrera, qué suerte que te enganchaste y no te quedaste a dormir la siesta, Beatriz, qué bueno, Dora Sánchez, ¿cómo están? Estamos bien, renovados, con sueño, ¿cómo sueño? Ya vas a tener sueño, ganas de dormir la siesta, tranquilizate, ahí está, bueno, voy a compartir la transmisión. Elena, ¿cómo estás? Lourdes López Cruz, buenos días, desde lejos nos visita María Dominga también, vino, ahí está, María René, ¿ya la nombraste? Sí. Ah, bueno, Elena Cutro, desde Concordia, Catalina, qué bien, qué bien, se van sumando a la gente cercana también, Che, qué lindo, ese pianista que contrataste, muy bien, ¿eh? María Justina también, Graciela Trinidad está con nosotros, Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno hacerlo sumando, ¿eh? ¿Te das cuenta? No, 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 te diste cuenta. ¿Qué cosa? Selena Salto, no te das cuenta de esto. ¿Qué? Annie Almy, buenas tardes, desde... Que está sucia la pared nuestra. No, 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 que... Nilda Fogart también está, hola Sofía, Hilda Sofía, no te das cuenta de algo. ¿Qué está más linda que nunca? No, no, Elena Siloni, ¿qué tal? Como Jorge Ané. Mirá, está lejos, ¿eh? Y mirá, estoy leyendo. Es que lejos no hay problema, el problema no es leer de lejos, es leer de cerca. Igual la que me ha quedado. Ahí está Elsa Bordo también. Esa que anduvo moviendo las cachas, bueno, no se dice así. No, ¿cómo vas a decir las cachas? Bailoteando con sus compañeras de folclore, qué lindo verlas. Tengo mi celular acá para mirar y no veo. Y no veo. Y no veo directamente. Elena Charreum, desde Córdoba, ¿cómo estás? Olga Margarín, Mané también, se sumó. José Percara, mirá, te está viendo también el José. Ahí está. Ay, nuestro amigo José. Alba del Rosario de Cima, ¿eh? También hace. Linda Carolina. Beatriz Vince, Mónica Frontini. ¿Qué más está por ahí? Este es el Batalga. Ya, ya hay cincuenta y dos. Dido volvió también. Lady Spesarini también con nosotros. Diana Entraiga, Susana Todone, Lita Calgaro, Cornelia Jiménez. ¿Quién más por ahí? Intenta porque ya somos recontra conocidos, entonces, bueno, es como, hola, ¿qué tal? Norma de Bona. Bueno, para la gente que quizás por primera vez engancha, porque dicen, ah, van a rezar los rosarios de la tarde. Bueno, este es un rosario diferente. Un rosario que hacemos en forma distendida. Saludamos a la gente que está del otro lado. Le damos la bienvenida. Decimos el día de qué santo es. Claro, hoy es Santa Escolástica. Y me dice, busqué el enomástico de hoy. Yo busqué y dice, Escolástica. Antes había Escolástica. ¿Cómo Escolastiné una cosa así? No, Escolástica. ¿Pero por qué le pusieron pobrecita Escolástica? Seguramente hay alguna persona de acá que conoce alguna Escolástica. Pero pobre criatura. Con ella era chiquita. ¿Cómo le decían? Esco. Hola, Esco. ¿Cómo andás? Bueno, Mónica Beatriz. Ahí está con nosotros desde Tandil. Catalina Casapú. Iris Tufoni. Marta Scotti. ¿Quién más? Germán Dalarda. Mitch Nilda. Debe ser Nilda Micheliot. Pero me cambió el nombre. Te digo, que ya... Etel también. Nilda Fogar. Te digo, que ya somos más que cuando dejamos. Porque cuando dejamos, éramos unos 30, 40. No, éramos muchos. Sí, nada. ¿Qué le pasa? El pianista le agarró la chilipiorca. Le agarró la chiquita cerca. Bueno, el pianista es así. El que contratamos hoy era... Era bilingüe. Nos cobró hasta acá nomás. Bueno, ahí estamos. Acá estamos para regresar el rosario. Nos cambiamos de lugar porque tenemos un ventilador de techos que ahí hace calor. Así que vamos a tratar de en este febrero no pasar tanto calor. Bueno. Ya volverán los días que vamos al aire libre. Con los pajaritos. Con el crispín que hace... Sí, 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 se me llama. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos para hacer este santo rosario. Como todos los viernes, a partir de este viernes y durante los viernes siguientes, estaremos aquí junto a ustedes para rezar el rosario. Nosotros no rezamos solamente los misterios dolorosos porque van a ser los viernes. Vamos a ir variando. Un viernes vamos a rezar los dolorosos, otro viernes los gozosos, otro viernes los gloriosos y otro viernes los luminosos. Entonces vamos intercalando todos los misterios del santo rosario. Pero hoy empezamos con los dolorosos como es correspondiente al día de hoy. Bueno, me parece muy bien. Con 75, 76 personas en este momento, vayan compartiendo la transmisión para decirle a sus amigos y amigas que este rosario está por comenzar. Y para la gente que quizás le cuesta rezar el rosario solos, ya saben que los viernes a las 2 de la tarde, nosotros ya estamos aquí para ayudarnos mutuamente a rezar el rosario y poner las intenciones que cada uno tiene en su corazón, que cada uno quiere poner para que todos recemos por ustedes. Yo hoy especialmente voy a ofrecer este rosario de comienzo de año por las personas adultas. Adultas mayores, no adultas, porque adultos somos nosotros. Adultas mayores. Bueno, está muy bien. Así que bueno, estamos disponibles en el corazón. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a rezar este año la oración del Espíritu Santo. Obvio, vamos a invocar. ¿Lacemos más? No la recemos, vamos a invocar al Espíritu Santo. Bueno, dale. Dale. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven Señor, ven sobre todo este grupo. Ven aquí sobre nosotros. Ven a traernos luz, a traernos salud, a traerle salud a todos los que necesitan. A ver ustedes también desde la casa, invoquen al Espíritu Santo. A escuchar su corazón. Díganle que se haga presente en este lugar, en esa vivienda. A cada una de las familias que están hoy siguiendo este rosario, para que todos tengan lo que vos decís que es lo mejor para ellos. El Espíritu Santo de Dios va ingresando en cada uno de nuestros hogares, a través de nuestro teléfono, en nuestra computadora, se va introduciendo sobre cada uno de nosotros, va descendiendo, va llenando nuestra alma, va dándonos energía, energía nueva. Así que Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche, y en este día, y en esta tarde. Porque seguramente hay gente que va a ver este rosario a la noche, a la tarde, o en el día, o a la madrugada. Así que por todos estamos rezando y estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos llene de emoción, de ternura, que nos llene de paz, que nos llene de perseverancia, y que podamos seguir adelante. Vamos, entonces... Por eso empezamos con la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Bueno, por eso. Porque tanto que estamos pidiendo y rezando, y no nos olvidemos de agradecer. Agradecer por todo lo que nos dio, por todo lo que nos dio el año pasado, cómo llegamos a fin de año, bien o mal, pero llegamos, por todo lo que nos da, por esa fortaleza que nos da para seguir adelante, por todas esas personas que están pasando, atravesando por momentos muy difíciles, pero que el Señor les da la fortaleza para hacerlo, para poder atravesarlo. O le da a algún amigo, o le da a algún pariente, alguien que lo sostenga, y poder atravesar esa situación. Yo te propongo, antes de empezar con los misterios, y mientras se sigue sumando gente, porque veo que se siguen sumando y siguen saludando, y siguen estando presentes, vamos a rezar juntos el Evangelio del día de hoy. Está tomado de Marcos 7, del 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro y Sidón, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron un sordo mudo, y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud, y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas, y con su saliva le tocó la lengua. Después levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuando más insistía, ellos más proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mundos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Estamos. Ahora sí. Misterio de Jesús. ¿Cuál dijiste? Dolor a Jesús. La gracia de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construye la Casa María. María Inmaculada de la Concordia, concédele vocación. En todo el primer misterio estuve pensando, voy a decir lo que corresponde, porque los otros días veníamos con Bartolomé de un lugar y veníamos rezando Rosario y bueno, tocaba, no sé, el Padre Nuestro y yo arranqué con el Padre Nuestro y terminé con... Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, yo sé por qué. Seguramente estaba pensando en cualquier cosa. Así que ahora puede pasar, puede pasar, que empiece con el Ave María y termine con... Con el credo. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, segundo misterio gozoso, no, perdón, doloroso, señora. La agilación de nuestro Señor Jesús. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llanos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdón nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y sopor especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío San José ruega por nosotros y construyele la casa Santa María María Inmaculada de la Concordia Concedenos vocaciones Bueno, hoy es el cumpleaños del Obispo de la Diócesis de Concordia me había olvidado decirlo Exactamente Obispo Luis Coliazú Luis Armando Qué bien Seguramente en este febrero hay muchas que cumplen años como mi mamá que cumplió el 4 de febrero como mi cuñado Armando también que cumplió y ¿cuántos más habrá que cumplen en febrero? Mi hermana el 19 Mi sobrino el 18 Todos, por todos esos que cumplen año en febrero también agradecemos por su vida y agradecemos este tiempo que a muchos, muchas familias nos toca estar con los chicos de vacaciones entonces podemos pasar un tiempo más juntos ese tiempo tenemos que agradecer ese tiempo que nos regala el Señor por un tiempito juntos aunque sea un día aunque sea el sábado o el domingo que estén todos juntos bueno, ese tiempo vamos a agradecer Che, el 13 es el Día de la Virgen de Lourdes? ajá, y ahí estaban pidiendo también a la Virgen de Lourdes así que, bueno si el 13 es el Día de la Virgen si mal no recuerdo, ¿no? el 13 es o el 11? búscalo ay, estoy a ver, a ver no, no, no yo sé que nuestras nuestra gente de ahí del otro lado sabe perfectamente cuándo es el Día de la Virgen de Lourdes que es en estos días el 11 el 11 ahí está, viste gracias, gracias, gracias ahí está, el 11 no me acordaba si era el 11 o el 13 o sea, es el si hoy es 10 mañana mañana, señora es bueno generalmente después del 10 viene el 11 ¿seguro? sí, sí, sí confirmo tengo mis dudas confirmo, confirmo, confirmo así que mañana tenemos el Día de mirá todos los cumples un montonazo bueno vamos a rezar el tercer misterio doloroso Jesús es coronado con la corona de espinas muy bien Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, libremos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocación. Vamos por el Cuarto Misterio Doloros. Y el 14 también es el Día de San Valentín, ¿no? Bueno, también podemos, en este Cuarto Misterio que Jesús lleva a su cruz, bueno, pedir por esa cruz que nos dio San Valentín. Ah, ¿era un chiste? Mentira, mentira. Pedimos por todo ese amor que, no solamente el amor de pareja, el amor de abuelos, el amor de niños, el amor de mi vecina, que siempre me presta una taza de azúcar. Bueno, por todo. Pero no lo veías mucho el chavo. El chavo no, Chespiri. ¿Cómo era? Para que haya mucho amor a nuestro alrededor. Señor, ¿me puede prestar una tacita de azúcar? Decía, ¿verdad? La vecina de al lado que les venía a pedir azúcar. Bueno, gente, vamos por el cuarto. Ellos no saben. ¿Qué no van a saber? ¿Quién no vio al chavo en su... Ah! El mismo que decía, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Locos, Lucas? Que tú y yo estamos locos. Iris, figúrate. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bueno, ¿quién no se acuerda de eso? Ahí está. Mirá, por mi esposo José. Muy bien. Que se anima a pedir por el esposo José. Vamos. Bien. ¿Será el negro José? Sí. Canta y todo. Bueno, vamos al cuarto misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdón nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María María Inmaculada de la Concordia, concédenos vacaciones ¿Vocaciones? ¿Qué dijiste? Vacaciones, vacaciones, concédenos vacaciones Bueno, vamos a saludar muy fuertemente a Sol, que estuvo con nosotros Estuvimos conociéndola hace poquitito, hace un mes, ¿no? Más o menos Ella es de Montecaseros, anduvo por aquí, por Chajarí, conoció a María Auxiliadora Lo trajo al marido a misa, dice que era todo un logro, así que le mandamos un saludo grande a nuestra amiga de Montecaseros Que vamos conociendo de a poquito, ¿no? Exactamente Que nos vamos cruzando, el Señor quiere así, que nos vayamos cruzando y de a poco nos vayamos conociendo Exacto, bueno y saludos a todos los que de a poquito se van sumando a esta transmisión Que quizás llegaron un poquito más tarde, pero que van saludando y van diciendo que están presentes Así que bueno, qué lindo Y esto cuando decimos, que quería aclarar para los que se conectan ahora o que nunca nos habían visto Cuando decimos San José construye la Casa María Comenzamos diciéndolo porque aquí en María Auxiliadora se está construyendo parte de lo que va a ser el futuro templo Pero después también empezamos a como a mutar la frase para pedir esto de que cualquiera que necesite una casa Poder pedirle a San José que nos ayude, ¿no? Con ese proyecto que tenemos, con esa casa que nos llega Pero que en algún momento el Señor la tiene preparada ahí para nosotros y nos la va a dar a su tiempo Totalmente, muy bien y agradecemos también a San José por tener casa, ¿no? Los que tenemos casa, tenemos la dicha de tener casa, tenemos techo Así que muchísimas gracias a San José por esa intercesión Bueno, último misterio doloroso, señora Jesús muere en la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llena el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construye la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones. Vamos a rezar por el Obispo Luis ahora, pero antes nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Y va a rezar por el Papa Francisco, por todos los obispos, especialmente por el Obispo Luis de la Diosesis de Concordia, que hoy está cumpliendo años. Y también por nuestros sacerdotes, le mandamos un saludo muy grande al Padre Marcelo de la Parroquia María Auxiliadora. Le voy a mandar un saludo grande a nuestro amigo, el Padre Matías Cardoso, que actualmente está en la Parroquia de Villa Elisa. Pero a partir de marzo va a estar aquí de Vicario de la Parroquia Santa Rosa de Lima, aquí en la ciudad de Chajarí. Así que una alegría enorme que esté cerquita, que esté de vecino. El amigazo, el gran cura que tiene la Diosesis de Concordia, que es Matías Cardoso. Así que un placer, Matías, recibirte en esta población de Chajarí. Y va a ser de gran alegría tenerte y la gente te va a empezar a conocer y va a conocer esa alegría que tenés y que desparra más por todos lados. Así que gran emoción y obviamente te deseamos lo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recuerden que todos los viernes vamos a estar metiéndonos en sus casas a través del Facebook de la parroquia y vamos a rezar a las 2 de la tarde todos los viernes. Por lo menos hasta por ahora vas a los viernes. Los viernes a las 2. Después veremos cómo son los cronogramas de nuestras hijas en la escuela y veremos si podemos seguir haciéndolo los viernes. Si no, lo haremos otro día, pero ya les avisaremos. Mientras tanto, los viernes a las 2. Los viernes a las 2 no se olviden de rezar por el que más lo necesita, por esa persona que ustedes saben y por toda esta gente linda del Rosario. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno gente, adiós, que les vaya muy bonito. ¿El pianista hoy no toca? No, le pagamos al principio nomás. Ah, bueno, bueno. Si el pianista no toca, yo voy a tocar el pianito y les voy a saludar. Chau, 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 chau.